Y vamos a ver al equipo de las barras y las estrellas contra Irlanda. Y al minuto 6 apenas aparece así ganando la espalda a la defensa Anthony Kilkington. Ganaba el cuadro irlandés. Un gol por cero. Estados Unidos obligado a reaccionar. A venir de atrás después de que los irlandeses pegaban primero. Gran combinación. Así la firma Miss. Era el gol del empate. Cerca del final de la primera parte. En el segundo tiempo sin embargo y a pesar del apoyo de los fanáticos. Todo para Irlanda. Robert Brady. Ahí está. Con el dos goles por uno. Vean nada más el servicio atrás y cómo aparece para definir por debajo del arquero. Se acababa el partido. Últimos 10 minutos. James Mann dice tenemos que ser una selección con más malicia después de este partido. Y aquí algunas de las razones. James McLean. Le pega. Le dan muchas facilidades. Por supuesto hay un desvío y cae el tres goles por uno. Y volvería a aparecer Brady. Ahora con este tiro libre. Golazo. Vean por dónde va la pelota. Siempre por fuera del poste derecho del arquero norteamericano. Goleada. La que se llevan los norteamericanos. Cuatro por uno. Vente Irlanda.